Tras la concreción de la mesa de trabajo entre el Ceremi de Transportes de la Región de los Lagos, Alex Barch, dirigente de la Locación Colectiva Urbana, Unión Comunal de Juntas de Vecinos y finalmente la Municipalidad de Osorno, que se había arrestado a estas reuniones, dirigentes vecinales valoraron el acercamiento de las partes para encontrar una solución definitiva al transporte público de pasajeros. Primeramente, los microbuses urbanos en Osorno, que son requeridos con urgencia por la comunidad. Y solicité una reunión para el sector de nosotros, que es Frank, que lo hemos visto muy vulnerado con el sistema de la locomoción para la universidad, para nuestros niños. Y trabajadores también, porque hay muchas empresas para el lado de la universidad, hay señoras que trabajan de asesoras de hogar y todo eso también para los jóvenes que van al liceo industrial, que también es muy importante. La dirigente vecinal de Pampa Alegre y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Eliana Katrelev, cree que la avenida Osorno de personeros del Ministerio de Transportes, que aclararon dudas sobre las futuras subvenciones al transporte público de pasajeros, los deja mucho más optimistas. Ahora vinieron dos personas representantes del transporte, que era don Roberto Santana y don Roberto Villalobos, y ellos trajeron que tenemos que avanzar con la ley, que la ley, mientras la ley no salga, no pueden hacer. Entonces, ellos no tienen tampoco la facultad ahora para exigirle al empresario de cada línea, decirle, mire, ustedes tienen que pasar por aquí y tienen que salir a tal horario y tienen que llegar hasta tal horario. Algo que nosotros no lo sabíamos eso. Pero si se llega a licitar, sí, ahí sí. Ahí sí, ahí ellos van a poder, o subsidiar, ahí van a poder ellos, tienen la facultad de decir, mire, usted tiene que salir de tal calle y tiene que pasar por esta otra calle, ellos lo tienen claro. La misma opinión tiene la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Atlántico de Raguay Alto, Juanita Tejeda, quien critica el actual comportamiento de la locomoción colectiva urbana en Osorno. El transporte en Osorno es tan pésimo el transporte público que tenemos, ya sea la locomoción de los colectivos como el en transporte mayor, porque es tan malo, es tan malo, que a nosotros nos da pena, por ejemplo, ver a la gente esperando tanto rato, un colectivo, que pasen muchos colectivos que no te lleven, que la micropase llena, no te lleve ahora en el invierno, tú la tomas y te vas a gotear entero. Entonces, pero esta reunión de hoy día, a mí personalmente me satisface, me satisface y creo que se está dando por parte de este gobierno la primera señal de acercamiento hacia la ciudadanía. Juanita Tejeda destaca la unión de las organizaciones sociales, comunitarias, empresarios, el transporte público a pasajeros y las autoridades pertinentes que lograron finalmente formar una mesa de trabajo. Nosotros aquí estamos todos unidos, la CUD, la FENAT, los dirigentes sociales, los ambientalistas, el colegio de profesores, los estudiantes, todos detrás del mismo problema porque es la necesidad que eso no tiene. Y como nosotros decimos el día de mañana, todos soñamos con tener una ciudad licitada y también dentro de esa licitación también nosotros, yo ahora se lo hice recordar y le hice el comentario a los dos representantes que andan del Ministerio de Transporte para que dentro de esa licitación también se contemple el trabajar con la gente que toda la vida han trabajado en el transporte de Osorno, que nos llegue una empresa de afuera y que permita que esta otra gente se quede cesante porque también sería súper triste para nosotros como sorninos haber luchado por una causa que al final va a terminar dejando cesantes a otro. Los dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno y las organizaciones involucradas en esta mesa de trabajo esperan optimistas que el transporte público de pasajeros, llámese microbuses y taxis colectivos, mejoren ostensiblemente su trabajo y la comunidad pueda así gozar pronto de buenos servicios, buenas máquinas y calidad y seguridad para todos los usuarios de la zona.